Al hablar de comercio internacional y aduanas, es imprescindible hablar del Acuerdo GATT. Es un acuerdo general sobre aranceles y comercio, denominado por sus siglas en inglés, que se originó el 30 de octubre de 1947, cuando 23 países decidieron reunirse tras la nefasta Segunda Guerra Mundial, que creó en su momento, en Bretton Woods, como resultado de esa guerra, los organismos financieros y se hacía necesario generar una iniciativa para regular el comercio. De ahí, entonces, es que se especifica la creación en el 1947 de un acuerdo internacional vinculado al comercio, que no es un organismo internacional. Ahora bien, este Acuerdo GATT tiene el proyecto de eliminar las barreras arancelarias, las barreras comerciales, y proporcionar un ambiente seguro al comercio mundial, cuya finalidad es solucionar la problemática y la depresión creada en el comercio mundial por los efectos del proteccionismo. Así es que, sobre este tema y de interés, sobre las diferentes rondas que se realizaron, y asimismo la creación del Acuerdo Marrakech, que genera la OMC como organismo internacional que regula el comercio de bienes y servicios, de esto vamos a seguir hablando, por lo que le invito a suscribirse y a mantenerse activo, para que pueda recibir estas informaciones que pueden ser de su utilidad.